Cada persona puede comprobar en todo momento qué accesos ha habido, qué accesos se han llevado a cabo en el aplicativo, a qué datos se han accedido y comprobar también si corresponden o no a solicitudes de asistencia. Y es entonces el propio ciudadano el que va a servir también como auditor externo de lo que es en la propia aplicación. Y todo, por lo tanto, es un sistema equilibrado, en donde tenemos accesibilidad, pero también tenemos la confidencialidad necesaria y, por lo tanto, toda la información clínica está acompañada o acompañando al paciente, pero también está a disposición de los profesionales y con esa protección de derecho de la intimidad. Hablamos de que el 91% de la población es usuaria del Sistema Nacional de Salud y cuenta ya con algún documento, por lo tanto, clínico que sea interoperable y, por lo tanto, el 91% va a poder tener toda la información de esta historia clínica resumida y los pacientes ahora tendrán más cerca esa información y los profesores sanitarios también más cerca toda la información para seguir con ese objetivo común que tenemos, que no es otro que el de proteger la salud de todos y de todas. Gracias.